Bien, pues para arrancar con el pie derecho, pues qué mejor tener aquí al licenciado Muñoz, quien es el director general de 8TV. El licenciado, pues me da muchísimo gusto y te agradezco mucho que nos estés dando, como hice, esta patada de suerte, este inicio en este gran proyecto. ¿Qué tal, Ricardo? Amigos, muchas gracias por sintonizarnos en el canal nuevo 10.1 Teleabierta, 8TV. Es un orgullo poder acompañar a una gran causa, la Fundación Acontecer Médico, que está iniciando con un gran arrastre hacia nuestra sociedad. Estamos muy contentos de poder participar de una manera muy activa contigo y te felicito de antemano esta labor de emprendedurismo. Perfecto, muchísimas gracias. Y además, pues obviamente para nosotros ha sido muy importante que las puertas de 8TV se hayan abierto a este proyecto. Exacto, porque licenciado, pues muchos nos conocen por el programa, que informábamos, etcétera. Pero sí, justamente, una de las sorpresas que les teníamos para esta tarde es que hoy justamente lanzamos nuestra Fundación Acontecer Médico. Esta fundación, porque veíamos, licenciado, que durante mucho tiempo, pues informábamos, les decíamos, hay que hacer, hay que hacer. Pero muchas personas nos hablaban, bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? O sea, ¿cómo le hacemos? Y un factor importante, el factor económico. Es por esto que a través de la Fundación Acontecer Médico, ahora vamos a pedir que la sociedad nos apoye y ahora sí, que la típica de que hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Definitivamente, es una labor muy envolvente, muy necesaria, está atendiendo a las zonas más vulnerables, a la gente que tiene menos recursos, está aproximando a la parte de las personas con enfermedades, con los especialistas y proviendo los recursos para poder tener una mejor salud en nuestro país, en nuestra zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y es una labor loable, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, pues me da muchísimo gusto también, pues el hecho de que contemos con el apoyo de todo lo que es una gran organización que es 8TV y bueno, definitivamente que creo que haremos muy buena mancuerda, licenciado. Con todo gusto, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Ricardo por participar en 8TV y ahora un enorme saludo a toda nuestra audiencia de televisión abierta en el 10.1 en la ciudad de Guadalajara. Así es, entonces, bueno, también igual nos estamos estrenando con ellos también, ¿no? A todo dar, felicidades. No, al contrario. Enhorabuena. Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, agradecerle aquí al licenciado Muñoz y de alguna forma, pues comentarles que definitivamente nuestra fundación Acontecer Médico es una fundación sin laica, por supuesto, sin fines de lucro, pero que además de eso vamos a estar haciendo una sinergia con la población. O sea, ya no es nada más la parte de informar, sino que ahora realmente vamos a interactuar con todos ustedes. Entonces, en el sentido de que mucha gente nos habla y bueno, le comento de una vez aquí a los médicos que están aquí con nosotros en el panel, pero que a lo largo de siete años, vamos ya por el octavo año, pero no tienen ni idea, son una de llamadas personas que requieren de nuestro apoyo y del apoyo. Entonces, le estamos dando ahora ese ordenamiento, ese modelo en salud nuevo, es un modelo de salud que no existe, es un modelo de salud en el cual va a ser muy importante la participación de la sociedad. La sociedad como tal, sabemos que tenemos instituciones públicas rebasadas, colapsadas, que los tiempos de espera son muy largos y eso lo único que está haciendo es complicando la medicina. Entonces, la práctica médica también corre riesgos porque de alguna forma, si algo no sale bien, pues obviamente al que van a culpar es al médico. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante también que sepan que no nada más vamos a prevenir, no nada más vamos a estar haciendo actividades por nobles causas como torneos de golf, etcétera, todo lo que tenga que ver para poder tener el recurso económico que tanto hace falta, pero también el recurso material. Y aquí pues comentarles que, de hecho, doctores, pues la parte, digamos, del apoyo social creo que es muy, muy importante. Entonces, también les agradecerles y justamente, si me permiten, tenemos aquí el primer aporte que nos están dando aquí nuestros invitados y se pueden comunicar a partir de este momento al teléfono que aparece en pantalla y pueden obtener alguna de las tres consultas gratuitas con la doctora Tobar, la doctora Cecilia Tobar, en todo lo que se refiere a sobrepeso, obesidad, en cualquiera de sus, digamos, exactamente de su movilidad. Algo interesante también es que el doctor Alan Chaboya, ahorita vamos a estar hablando sobre incontinencia urinaria, sobre la famosa vejiga caída, ¿no?, que también es algo muy frecuente. Entonces, bueno, pues de alguna forma, como decíamos, está entrelazado, a lo mejor tienen que bajar primero de peso con la doctora, pues tienen esa consulta gratuita. El doctor nos está ofreciendo 10 consultas gratuitas también, así que doctor Chaboya, voy a agradecerle, doctora Ceci, y también el doctor Ricardo, pues nos está ofreciendo también estas consultas, son 10 consultas también, en la cual va a ser la valoración cardíaca, personas que a lo mejor nunca se han hecho un chequeo de cómo anda funcionando su corazón. Este es el momento, abren al 3719-9763, llámenos y con todo gusto les vamos a otorgar estas consultas que los médicos están aportando el día de hoy y sobre todo también por el lanzamiento de nuestra fundación. Bueno, continuando con el tema y un poquito antes de salir al corte, hablábamos acerca precisamente de la interrelación que hay entre la obesidad, como la madre de todas las enfermedades, relacionada con cada una de las enfermedades. Entonces decíamos, doctor Ricardo, ese es un comentario interesante que va en relación también a la urología. Sí, claro. La cuestión de cuando tienen las mujeres, cuando tienen cierta edad, pérdida de la orina, va muy en relación también en personas que se les realicen histerectomías, que hay un término mal acuñado por los ginecólogos, algunos ginecólogos, digo todos, que a veces dicen que la matriz nada más sirve para tener cáncer y tener hijos. Con esa justificación siempre se saca la matriz cuando en realidad hay terapéuticas que se pueden utilizar porque la matriz es un órgano sumamente importante para la estática pélvica, que eso nos puede ampliar un poquito más el doctor. Entonces cuando lo sacan, pues obviamente la gravedad toma su curso y favorece en un porcentaje muy elevado a que en los 10, 15, 20 años las personas sufran de esto. Entonces, ese término se tiene que desacuñar porque hay algún tipo de procedimientos, por ejemplo la embolización uterina, en la cual yo soy referente en eso, en el que se preserva el útero sin tener riesgo a que después se desarrolle otro tipo de enfermedad y protegiendo varias cosas. Uno, este problema, pero otro, una menopausia precoz, que cuando se saca la matriz en un 50% de las veces se afecta la circulación de los ovarios independientemente de que se hayan dejado y las personas caen en una menopausia precoz. Claro, eso que comentas, y me gustaría una vez aprovechando que ya estás en el tema, hay un caso cercano que justamente esta semana estuve platicando con esta persona, de hecho es una de nuestras maquillistas también, y me decía ella que por ejemplo tuvo un problema de una hemorragia vaginal importante y que de alguna forma el diagnóstico fue que tenía miomas. La primera reacción fue, sopero y de inmediato la estereotomía urge que bla, bla, bla. Entonces, también yo creo que eso es importante que en estos programas podamos estar de alguna forma mostrándole a la población y empoderar a la población, que sepan que hay otros procedimientos sin necesidad de llegar a algo tan drástico. Entonces, si no hay cáncer y es un mioma, bueno, como que para qué quitarla, ¿no? Entonces, la parte de prevención aquí obviamente cabe y yo creo que es muy importante. Y de ahí pasaríamos entonces a la incontinencia urinaria. ¿Esto por qué será, doctor? Así es, Ricardo. Bueno, la incontinencia urinaria es un problema a nivel mundial muy importante de abordar, ya que esto representa repercusiones sociales para los pacientes, ya que un paciente con incontinencia urinaria es un paciente que tiene miedo de salir por no producir las pérdidas de orina. Es un paciente también que tiene miedo de hacer actividad física, quiere tener siempre un baño cerca. Todos estos cambios que representa para el paciente son muy importantes. Además, debemos de considerar el gasto económico que representa en consultas, medicamentos, cirugías también, entre otras cosas que se tienen que gastar. Y pues, bueno, tenemos que definir lo que es la incontinencia urinaria para entenderla. La definición más aceptada de incontinencia urinaria es que es cualquier pérdida de orina que esta no sea deseada. Entonces, esto se puede deber a muchos factores. Hay tres tipos principales de incontinencia urinaria para comprenderla mejor. Uno es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es aquella que se presenta cuando la persona realiza alguna actividad física y hay la fuga de orina. La otra se llama incontinencia urinaria de urgencia. Y esta es precedida por una necesidad imperiosa de orinar. Y es la clásica incontinencia urinaria del paciente que no alcanza a llegar al baño. Y la mixta, en la que se puede presentar a veces con esfuerzo, a veces con urgencia. Pues bueno, hay factores de riesgo muy importantes que debemos de considerar, Ricardo. Como lo son, primero, pues el hecho de ser mujer, porque la incontinencia urinaria se presenta tanto en hombres como en mujeres. Pero es el doble de frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, este es un factor de riesgo. La edad también es otro factor de riesgo, ya que a más edad, mayor riesgo de incontinencia urinaria. También tenemos, como ya se ha hablado, una paciente que se le ha realizado una histerectomía, se le ha sacado del útero. Esto altera mucho todas las estructuras pélvicas y favorece, pues, que haya un prolapso de la vejiga. También disminuye los mecanismos de continencia. Entonces, es un antecedente importante. Claro. La obesidad, a propósito del tema, es algo bien importante en la incontinencia, ya que un paciente obeso es un paciente que tiene la presión intraabdominal aumentada y esto repercute en la presión vesical y favorece estas pérdidas de orina. O sea, digamos que aprieta la vejiga y, pues, es estar constantemente echando el chorro. Así es. Hay fugas de orina no deseadas. Ahí está el problema. Hay ciertos factores también importantes de mencionar. Las mujeres que hacen actividad física tienen menos incontinencia urinaria o de menor grado que aquellas que tienen una vida sedentaria, lo cual es muy importante para considerarlo. Entonces, ya como la primera recomendación, hacer ejercicio, caminar o... Así es. Bajar de peso, caminar, entre otras cosas. Fumar también, pacientes que tienen tos crónica. No fumar, así es. Esa es una recomendación. Ok. Y, pues, bueno, hay causas de incontinencia urinaria que son transitorias. Por ejemplo, una infección de vías urinarias puede manifestarse también con incontinencia urinaria, pero una vez que es tratada la infección y pasa la inflamación, la incontinencia también cede. Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de cada tema, de enfermedades cardiovasculares como lo demás, pero en este sentido, doctora, bueno, pues aquí estamos llegando a ese punto en el que tanto hemos comentado, donde sí es muy importante hacer esta interacción con las diferentes especialidades en la cual haya esa parte en la que se pueda complementar. Y en este caso, si quiero estar regresando del corte, lo platicamos porque ya lo habíamos más o menos mencionado como un objetivo de nuestros objetivos y es que precisamente no solo el paciente, sino que también el médico abro su idea, abra su visión en el sentido de decir, bueno, sí le voy a decir que tiene que bajar de peso, pero ¿con quién la voy a mandar? O sea, está la doctora Césico, aquí el médico bariatra, y de alguna forma va a haber esa, digamos, interacción interdisciplinaria que yo creo que va a ser muy importante de aquí en adelante. Y nosotros en medio, bueno, propiciando todo esto. Vamos al corte, regresamos, no tardamos absolutamente nada. Sigan con nosotros porque tenemos temas muy, muy interesantes. ¡Gracias!